Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy les voy a hablar de un tema muy distinto de la canción TUSA de Karol G y Nicki Minaj, esa canción que está partiendo en todas las discotecas y todas partes del mundo, pero ¿por qué les voy a hablar de esta canción? Resulta que TUSA significa mal de amores y exactamente a lo que yo me dedico a curar mal de amores, así que no se pierdan este vídeo porque vamos a hablar sobre la letra de TUSA y si es que las cosas que dice esta canción funcionan o no funcionan, no se pierdan este vídeo Bueno, esta canción es una canción que motiva a muchas mujeres a superar la TUSA, olvídate de ese hombre mal, ahora va a salir con su amiga y que ella los va a tratar mal, y exactamente salir con tus amigas me parece algo maravilloso, pero aquí viene la recomendación, no te aconsejo que salgas a una discoteca y bebas y te descontroles y te beses a quien te guste, porque mañana no vas a estar bien, mañana vas a volver con tu ex corriendo a sus brazos, vas a tener arrepentimiento, quizás amanezcas al lado de alguien que ni conoces, puede ser que la pases bien, pero te aseguro que en la mayoría de los casos no es aconsejable que hagas eso, sal con tus amigas, ve a un shopping, ve al cine, va a tomar café, conoce nuevas personas, pero no hagas eso de ir a la disco, beber, enloquecerte, porque te podría ir mal cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal y justamente ella dice que ya no está mal por ningún otro man, por ningún otro hombre, pero en la disco ella estaba borracha y le pone la canción que se recuerda a él y ahí es cuando ella comienza a llamarlo y comienza a robarle, por eso lo mejor que podría hacer, repito lo que te dije antes, es ir a una discoteca, beber, son cosas que no debes hacer después de una ruptura aléjate un poco de eso, cuando estés sanada pues vas a poder ir a una discoteca, vas a poder bailar, vas a poder gritar vas a poder estar con quien quieras y cuando pongan cualquier canción no vas a sufrir pero mientras estás en este momento de la tusa, tratando de superar esa ruptura, no te aconsejo que lo hagas pero diste todo este llanto por nada esta parte me encanta, diste todo este llanto por nada, por nada ¿sabes qué pasa? es en serio, no puedes sufrir por alguien que te falló, por alguien que te hizo daño por alguien que te cambió, por alguien que no quiere estar a tu lado es por eso que lograr por alguien que te falló es por nada ahora soy una chica mala y bueno que lo que continúa acá es un poco agresivo por parte de Nicki Minaj porque le dice no me mandes a tus amigos, no me interesa, yo ahora soy una chica mala y vas a saber quién es la peor mujer de tu vida esa actitud tampoco es buena porque cuando haces algo con un hombre así, lo único que haces es demostrarle que le importas y vengarte, castigarlo no va a hacer que tú te recuperes es muy probable que al final de todas esas cosas hasta quizás vuelvas con él y vas a volver con una persona lastimada que quizás también quiera vengarse o sea que conseguirías empeorar la situación así que tampoco hagas ni sigas los corillos y aquí continúa el corillo donde si le ponen la canción ella lo llama y lo manda a Buzón no le contesta, será que está con otra fingiendo que puede amar a otra ¿sabes cuál es la respuesta a eso? ¿qué importa si quiere o no quiere a otra? es tu ex, tienes que aceptar que esa persona ya no va a estar contigo y si tú vas a una discoteca y te emborrachas o lo haces de día y comienzas a robarle y llamarle y él no te contesta te está estrujando en tu cara que no quiere estar a tu lado y si está con otra o no está con otra no importa, acepta que es tu ex y así como él puede estar con otra tú también puedes estar con otra persona pero para eso tienes que superar esta tusa para matar las penas, para olvidarte volvemos a lo mismo quizás beber no va a hacer que te olvides quizás beber más la canción que te hace acuerdo de él va a hacer que vuelvas con esa persona siempre digo que beber cuando estás tratando de superar una ruptura en este caso una tusa es muy mala opción y justamente aquí viene esta parte de la que estoy hablando que también la dice la canción para ella su ex ya no vale nada ella se va para la rumba y solo quiere perrear pero se confunde cuando empieza a tomar ella se cura con rumba ella se cura con rumba el amor para la tumba o sea pasarla bien y olvidarte del amor enterrar el amor que en este caso sería enterrar a tu ex no enterrar el amor olvídate de esa persona entierra a esa persona saca de tu vida completamente a esa persona y es por eso que en resumen lo que dice esta canción es algo real si tú estás tratando de superar una tusa una ruptura amorosa alejándote de tu ex no hagas lo que dice la canción no vayas a la discoteca no vayas de rumba no bebas porque te ponen la canción y porque tú estás borracha y vas a terminar volviendo con él así de simple para mí esa es mi apreciación y si te gustó este pequeño análisis de esta canción que me encanta que al principio ni siquiera escuchaba letra pero el ritmo es muy pero muy pegajoso no te olvides de regalarme un like compartir este video a otras personas para que lo disfruten o quizás le ayude a superar una tusa y hoy mostré una faceta muy distinta super reggaetonero dímelo papi así que un beso y y y y y Gracias.